Para ver Aurora, Villarroel, Unzueta, Morales y José va a compartir conmigo uno de los mejores centros delanteros que tuvo el Fútbol Nacional y que no pudo continuar su carrera, Abel Medrano extraordinario, se lesionó demasiado joven y así Aurora junto a Wilterman fueron siendo protagonistas de la historia del Fútbol Cochadomino y de la historia del Fútbol Nacional pero el título alcanzado por Aurora, este Aurora de hoy fue compartido por todos nosotros nos hicimos en la intimidad hinchas del equipo para que diera el gran golpe del fondo llegar a lo más alto con la convicción de que en la vida se pueden conseguir los grandes objetivos los desafíos y los retos hacen que los hombres se conviertan en hombres fuertes y Aurora fue un equipo de hombres capaces de romper aquel mito de que el título está demasiado lejos o que llegar a la Copa Libertadores de América está reservado para los equipos con mayor capacidad económica este es un fenómeno y lo comparto con ustedes con la más grande alegría recordando a mis padres, a mis amigos aquellos que se fueron y que sintieron a Aurora en el corazón y quizás el reflejo de este equipo de Aurora es la convicción de sus dirigentes pero por sobre todas las cosas la convicción de alguien que tomó la aposta de jugador paratécnico y fue capaz de convencernos a todos que Aurora era capaz de ganar de ser campeón y de llegar a la Copa Libertadores de América que es la expresión del futbolista Cochabambino de mucho coraje de mucha garra de mucho ñeque y de talento y Julio César Valdivieso hizo el traspaso de ser el más grande jugador al mejor técnico en el fútbol nacional y con él los jugadores jugadores que estaban quizás olvidados almacenados se despojaron de esa humildad que caracteriza a muchos para volverse protagonistas y actores en el fútbol nacional y esos jugadores con Julio César Valdivieso y con los que llegaron al país para sumarse a esta decidida acción de lograr el título nacional Aurora recupera algo que es fundamental el patrimonio íntimo de miles de Cochabambinos que habían dejado de ir al estadio porque su Aurora no estaba jugando en los principales partidos del fútbol nacional y lo más importante lo que me llamó la atención decían todos Aurora es un equipo de aquellos viejos hinchas que por allí el 35 fundaron el club y que viven de los recuerdos mentira Aurora es un equipo de hinchas jóvenes porque sumó sigue sumando y se irá sumando para para quedarse para permanecer en la historia del fútbol de Cochabamba y en la historia del fútbol nacional felicidades a Aurora felicidades a los jugadores a los dirigentes y por sobre todas las cosas a los hinchas que forman parte de la historia de un equipo muchísimas gracias la verdad que me siento emocionado de compartir con ustedes porque chicos de Aurora nos han hecho vivir grandes momentos de grandes ilusiones de grandes éxitos y nos han devuelto la fe en el fútbol en el fútbol lo que nunca se puede perder es algo muy simple el amor a la camiseta y mantengan esa actitud buenas noches muchas gracias al doctor Alfonso Toto Arevalo el mejor periodista deportivo que hay hoy en el país y una escuela para todos nosotros y aún hay más hay más hemos hecho historia y vamos a seguir haciendo historia ¿no es así? están convencidos de ello queremos presentarles y vamos a invitar a Ned Campuzano la imagen internacional 2009 del Club Aurora que va a presentar la revista oficial por favor ahí está haciendo pasarelas la revista chicos vean la revista ¿quién no va a querer comprar la revista con esa publicidad? hermosa revista que ha sido diseñada por don Edgar Tejerini y todo su equipo de trabajo que obviamente tiene muchísima experiencia en esto todos podemos adquirir esta revista y tiene fotografías y tiene fotografías hermosísimas que recuerdan aquel glorioso momento cuando Aurora dio la vuelta olímpica está Jorge Abrego en representación de Vivesports felicidades Jorge por la revista que es internacional la revista está a la venta hoy por la noche para quienes todavía no adquirieron y tengan este hermoso recuerdo esta enciclopedia de lo que significó Aurora campeón del 64 y del 2008 con figuras como Edward Centeno Edson Centeno Silvio Dulcich y también un reportaje especial a Julio César Valdivies por supuesto esas esas anécdotas que reflejan a través de una redacción de primer nivel en esa revista demuestran un poquito de lo emocionante que ha sido y todavía se me pone la carne de gallina porque realmente muchos hemos derramado lágrimas ante un momento tan emocionante Aurora campeón después de 44 años es una realidad y ahora vestimos de gala a todos porque así se lo merecen ustedes chicos nos han hecho vivir momentos espectaculares no solamente hablemos de revista también hablemos de internet la página oficial ya está disponible para toda la gente que pueda ingresar al ciberespacio Aurora también es visto en el mundo gracias a quienes diseñan hoy por hoy la página oficial del club Gonzalo Saber es el responsable de la página web que a partir de hoy usted puede ingresar www.clubaurora.com.bo y estará al día hinchas tanto nos han reclamado ahora estará al día con toda la información no se preocupen a entrar al internet bienvenidos a la cibernética hablabas de vestimenta nos engalanan también las chicas celestes hoy por la noche y enseguida vamos a conocer la indumentaria oficial que vestirá Aurora durante esta temporada incluida Copa Libertadores de América por supuesto que sí felicidades a Dragon Sport que este año una vez más confía en el club Aurora y va a vestir de la manera que ellos merecen como el día de hoy están muy elegantes y obviamente exhibiendo el Aurora Internacional las chicas también están componeras de Dragon Sport felicidades a Don Justy Kisberg que ha apostado ha creído en los bolivianos y ha creído en Cochabamba y Aurora cree también en los empresarios cochabambinos y bolivianos le ponemos música un pequeño desfile de lo que tienen nuestros empresarios en este caso Dragon Sport y la vestimenta del club Aurora para todos los hinchas del equipo celeste por favor chicas una vueltita felicidades a Dragon Sport muy buenos diseñadores tela de primer nivel producto boliviano un esfuerzo de Justy Kisberg un empresario que apuesta también por lo nuestro para ofrecer ropa de primer nivel así es muchísimas gracias y ahora sí el uniforme que va a vestir el club Aurora en la Copa Libertadores de América primero la polera oficial la gloriosa celeste con blanco eso es la celeste y ahí está con nosotros Raquel esta es la polera que habrá este de rocas esta polera exhibirá el club Aurora ojalá les quedara así a los chicos gracias Raquel Céspedes Rojas exhibe la polera oficial en esta Copa Libertadores de América ahora la polera alterna Andrea Celada adelante la polera blanca que el equipo acompañará con corto celeste y medias celestes la polera alternativa del equipo del pueblo para el 2009 yo quisiera saber a cual de los chicos le va a quedar así esa polera vamos a invitar a Chaya Pinedo la chaqueta del buzo oficial del club Aurora modelo 2009 un esfuerzo de grab Dragon Sport empresa Cochabambina que a partir del 2009 también es internacional una vez más una vueltita de las modelos mostrándonos ese uniforme que nos va a dar victorias la polera oficial la polera alterna y el buzo del club Aurora a partir de mañana esta vestimenta va a ser lucida por el equipo primero frente al Apáfuro Club y luego frente al Guayacá Chico a cual le quedará igualito vamos avanzando con el programa por supuesto que sí muy bien chicos señoritas preciosas realmente queremos que la hinchada se prepare vamos a presentar al equipo agradeciendo a las chicas celestes por acompañarnos preparen las gargantas los bombos y todo lo que trajeron porque este es el equipo de Aurora gestión 2009 Atención Cochabamba equipo oficial el equipo oficial la lista oficial modelo 2009 32 jugadores vamos a llamar a los porteros Diego Gabriel Izaclaros Silvio Marcos Dulcich Aria Roberto Carlos Rivas Rivera y una mención especial a Manuelito Sánchez a un joven valor que hemos visto crecer en el club Aurora y le va a dar muchas glorias Manuelito gracias gracias él está por acá él está por acá seguimos avanzando vamos vamos por lista vamos por bloques Cochabambino destacó este año Diego Marcelo Blanco Vallejos seguimos con la lista Hernán vamos por lista seguimos con la lista y vamos a invitar a un jugador que ha estado jugando en Huracán en Racing paseó su fútbol por Europa estuvo en la segunda división del fútbol español y del fútbol italiano jugó en el Deportivo Pereira también Cristian Fernández le dieron la chance de formar parte del equipo y no desentonó Don Diego Olivera Nadia también fuerte el aplauso a un excelente marcador central hombre de selección boliviana Limber Méndez Roja uno de los más experimentados se puso el equipo al hombro Donaldo Henry Gutiérrez Torrico voy a llamar un obrero un hombre que sabe de trabajar Cristian Oliver Fernández un aporte valioso para el equipo en el medio sector Don Joe Emanuel Escobar Aliaga voy a llamar al hombre que le gusta el zancocho y las arepas él viene desde Colombia Cristian López Narváez uno de los más cotizados el año pasado y para este año este año vestirá la camiseta número 10 Don Julio César L. Cacho Hurtado vamos a llamar a un aduanero honrado no deja pasar nada Germán León Forte En el campo ponen lo que tienen que poner y en el terreno de juego se convierte en un lanzador Don Darwin Jesús Lora Vidaurre Hablamos del futuro de Aurora realmente me siento bendecido en nombrarlo en este primer equipo Ronald el avión Gutiérrez Él pide selección a gritos hace mucho tiempo pese a la corta edad que tiene fue de los mejores el año pasado y también el título en los hombros Don Iván Enrique Guayuata Romero La esperanza del equipo del pueblo en los goles que nos van a regalar este año un hombre de selección boliviana humilde y trabajador Pelos Nelson Sosa También la fe puesta en quienes este año tendrá la oportunidad de mostrarse Don Rodrigo Borda Quispe Dama Rodri hombre de selección boliviana 17 años otro hombre que estará encargado de convertir los goles nos hará disfrutar de la cumbia villera cuando convierte esos goles Vladimir Castellón Colque El año pasado pudo mostrar su fútbol en el oriente paraguayo de nacimiento y hoy se convierte en un valor fundamental en la ofensiva démosle la bienvenida a uno de los nuevos en el plantel Don Derlis Miguel Paredes Ortiz Tenía que ser Miguel Vamos a llamar al modelito de Aurora ¿No? Humberto Viviani Prepare la garganta porque es el gran capitán que tiene el equipo celeste Don Edward Mauro Centeno Álvarez Los hermanos están presentes la familia estos dos demuestran que Aurora es una verdadera familia excelente jugador un hombre que tiene la sangre no azul celeste Edson Centeno Hombre de selección y la dirigencia no escatimó recursos en poder contratarlo fuerte el aplauso para Don Jaime Cardoso Tawa Vamos Chapulín En la final se robó la atención del público y también el calzado de fútbol de José Dito Baca una anécdota inolvidable la brujita Federico Bonciani Vamos reduciendo la lista y hay que también mencionar a quienes forman parte del primer plantel el caso por ejemplo de Daniel Mario Claros Quirós que también este año forma parte del equipo Aurora modelo 2009 fuerte el aplauso hacemos la mención también a Luis Pablo Ayaviri Zambrana Alguien que también formó parte del equipo y es importante alguien decía aparecen las finales y siempre las gana Don José Carlos allá la Quirós El único que ganó la Simón Bolívar y la Liga con Aurora Beymar Mendoza Soto Y uno de los nuevos de los nuevos entre comillas porque también es importante el aporte de Eric Nogales Céspedes Muy bien ahora vamos a llamar al cuerpo técnico Aparece de abajo hacia arriba Correcto Una mención especial al emblemático Elio Sánchez que es la figura del Club Aurora Fuerte el aplauso para Don Elio Le ponen alma, vida y corazón Miguel a su trabajo y es para destacar el trabajo de los sutileros Bienvenido Antonio Lafuente el querido bigote Vamos bigote Vamos bigote Fuerte el aplauso Yo no sé a quién tiene parecido su rostro Se lo dejo para que ustedes evalúen Benigno Salinas Utilero El hombre que trabaja duro Ahí está Un gran profesional en su campo Fisioterapeuta él Don Ariel Cadima Fuerte el aplauso para el personaje que tendrá a su cargo el cuidado de la salud de los jugadores el doctor Carlos Milán Uno uno de los mejores preparadores físicos del país y de los más exigentes si no pregúntenle a cada uno de los jugadores Don Alejandro Nordio Bienvenido a esta noche Hace sus primeras armas en lo que es un cuerpo técnico aprenderá del tío La bienvenida a Cristian Valdivieso Preparen las gargantas para quien también el 64 fue una gran figura y hoy es una gran leyenda le dicen la araña negra fuerte el aplauso para don José Isa Grande José Fuerte el aplauso para quien el 64 también brilló con esta camiseta es la mano derecha es la mano derecha de Julio César Valdivieso bienvenido profe Nelson Barregas me siento honrado en presentar a un hombre que ha cambiado la historia del fútbol de Aurora fuerte el aplauso para el emperador Julio César Valdivieso que se siente el alento Julio César Valdivieso campeón con Aurora el 2008 Julio podemos puede acompañarnos Julio vamos a pedirle que a nombre de todo el equipo obviamente Julio el emperador nos diga unas palabras bueno en principio muy buena noche empezaremos por lo más grande que tiene el ser humano a las damas un gran saludo buena noche a las damas valoristas voy a nombrar no sé la luz no me deja apoyito a todos los señores dirigentes pensando de José Luis Montaño aquí en un cariño especial a don Fernando Guamboa de la misma forma a mi señora madre que está por allá mi maestro mi señor padre que está por allá mi hermano Carlos distinguidos compañeros jugadores del primer plantel de Aurora mi señora esposa esposa de los jugadores querido público en general señores periodistas querido doctor Alfonso Arevalo a todos simplemente agradecerles por su presencia agradecerles por soportarnos por apoyarnos en esta difícil empresa que es dirigir un club y obviamente apoyar un equipo que de repente estaba acostumbrado a jugar de mitad de tabla para abajo no hubiese sido posible el éxito que hemos tenido gracias a a la gente que tengo detrás mío que son ellos los verdaderos héroes y gladiadores como los llamo yo del fútbol cochambino del fútbol nacional en este momento por quienes les pediría un gran aplauso por favor en lo personal quisiera comentarles simplemente para para terminar esto que bueno mañana empezamos la liga del fútbol profesional boliviano el cual vamos a tratar de no sé si lo vamos a ganar pero lo vamos a intentar esa va a ser la premisa del equipo en segundo lugar el torneo de la libertadores no es un torneo fácil es un torneo complicado pero el cual nos hemos preparado para ello ojalá tengamos la suerte y la dicha que dios y la virgen nos acompañe y obviamente todos ustedes también y a nivel personal tenía el sueño de poder jugar mi décima copa libertadores de américa la cual anoche en casa junto a mi esposa y mis hijos conversaba y tomé la decisión de que creo que no es no es justo no es prudente que a los 37 años de edad y obviamente creo que con una carrera rica futbolísticamente pueda de repente mermar o de repente truncar el sueño que tiene un joven por lo tanto anoche yo junto a mi esposa y mis hijos decidí que la camiseta número 10 la va a llevar Julio César Hurtado voy a quedar al margen de la copa libertadores y en segundo lugar para que vean o se den cuenta más o menos cuál es el pensamiento de este cuerpo técnico maravilloso que tengo detrás mío es darle oportunidad chance al elemento nacional principalmente a los jóvenes es por eso que decidí inscribir en la copa libertadores a un muchacho de 17 años que ojalá tenga la suerte de jugar como es Rodrigo Borda para terminar simplemente agradecerles muchas gracias por todo Miguelito muchas gracias por el micrófono y que Dios los bendiga a todos amén por favor una fotito para la posteridad junten su poquito más este es el equipo señores este es el Aurora modelo 2009 este es mi equipo señores del gran Aurora soy hincha que se sienta fuerza que se sienta ¡Párense! ¡Vamos! ¡Que se paren los verdaderos hinchas! ¡Vamos! ¡Que se sienta la palabra del hincha! ¡Vale, dale, dale! ¡Au dos! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Au dos! ¡Vale, dale! ¡Que se vayan con el fuerte abierto! ¡Un aplauso de todos ustedes! ¡Este es el equipo que nos va a representar este año! ¡Arriba! ¡Que se sienta! ¡Muchas gracias, hinchada! ¡Vamos llegando al final! ¡Vamos llegando al final, familia! Obviamente nos emocionamos y perdemos un poquito la voz. Una vez más, por el Aurora, no importa. ¡Otra! 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 Y que mañana se siente el mismo respaldo. Y el martes que sea el triple, ¿no? A llenar el Capriles el martes.